¡Ay! Quiero pensar que por una vez hice algo mejor que tú Quiero pensar que por una vez hice algo mejor que tú Que ni siquiera acabaste esa carta de despedida Que en el ordenador Santi encontró perdida Y ahora que perdiste tan absurdamente la partida Ahora estoy cansado de estar dentro de mi propia vida Y sé que lo tendré toda la puta vida Que en el ordenador Santi encontró perdida Tú mejor que ser un hombre solo Y algo innato resulte ser como dijo el juez Que en el ordenador Santi encontró perdida Y ahora que perdiste tan absurdamente la partida Y ahora que perdiste tan absurdamente la partida Y ahora que perdiste tan absurdamente la partida Quiero que dure como tú siempre decías Adiós papá, así es y así será, así es y así será Toda la vida, ni siquiera lo quieren vivir 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 Cualquiera se dirá, y este infierno quiero ver, si eres capaz de esperar, desnuda en el portal, si usted está ahí ni siquiera irá. Y eres la capital del peor país del mundo, todos los que allí pasaron, estuvieron de paso, y qué más da, si es igual, que yo diga la verdad. Y si es igual, qué más da, que yo diga la verdad, es que un pez que era todo espinas, y le salió toda la carne al salir. ¡Gracias! 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 y preguntarle al alma para que corresponda con rugidos y Dios diga la verdad y sobre todo para el poder avanzará bajo el mismo sol ardiente con los juicios que aún nos quedan por perder con el sal y te han herido a nuestra piel como Jonas en las entrañas del gran pez con algas y con piedras con toda el agua que tragamos al nadar con las mentiras sobre las que que tuve la osadía de jurar yo jugué a ser malo y de bruces con el mar jugué a ser malo y de bruces con el mar que me perdoné capitana de una puta madre y de bruces con el mar 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 Dicen que maino en la tormenta Y esta noche vuelvo a percibir el suelo Hoy el cielo oscurece para mí y allí crece perfecta La flor es con brillada la luz de las estrellas El cielo oscurece para mí y allí crece perfecta El cielo oscurece para mí y allí crece perfecta El cielo oscurece para mí y allí crece perfecta El cielo oscurece para mí y allí crece perfecta El cielo oscurece para mí y allí crece perfecta El cielo oscurece para mí y allí crece perfecta El cielo oscurece para mí y allí crece perfecta Y no lo veis me ofrece su felicidad Y su amor me muerde No comprendéis que yo solo soy yo Cuando ella entra en mi sangre El cielo oscurece para mí y allí crece perfecta El cielo oscurece para mí y allí crece perfecta El cielo oscurece para mí y allí crece perfecta El cielo oscurece 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 perfecta ¡Gracias! ¡Gracias!